¡Dale, Quirarte! ¡Saltado! ¡Apoyando, apoyando, apoyando! ¡Más orgulloso, más orgulloso! ¡Eso, Quirí! ¡El paso! ¡El paso! ¡El paso! ¡Eh, eh, 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 Guirante! ¡Aquí estamos, Felicitán! ¡Pude, pude! Ensayé, de rujo, día y noche, desde el viernes. La gente, la gente te está diciendo cosas maravillosas. Creo que ya, si aceptas, podemos ir a bailar. Voy a ir a la boda con Manny Claudio, así que... ¡Bárbara de regirle, espérame!